La tarde de este 2 de marzo, Monseñor Víctor Hugo Basave, obispo de la diócesis de San Felipe, presidió la misa del miércoles de ceniza en la catedral. Antes de cenas de feligreses, llamó a los cristianos a unirse en oración para reconvertir los pecados y además orar por la paz mundial. Hizo énfasis en elevar plegarias al cielo para que cese el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania y que a esta hora amenaza el mundo. De igual manera, llamó a la solidaridad y el amor al prójimo, sobre todo a los más necesitados.